No me gusta decir basta, pero ve la relación se no te gasta Puse todo en la canasta, y hoy puedo decir que tu amor me debasta No me sorprende que te quedes sola Cuando me busques ya se fue mi atención De ti no quiero escuchar ni un hola Sabes que lastimarte nunca fue mi intención La nena que se motiva Al pelearme ella se crea una diva Wow, quería que era la de por vida Pero en discusiones ella se motiva Wow, la nena que se motiva Más y más, y más, y más, y más, y más, y más La nena que se motiva Más y más, y más, y más, y más, y más, y más Es J.D. para ti, baby De ti ya no quiero saber más Me cansó tu llanto de novela Ya no aguanto ver cómo me celas Mientras tanto no hay santo que pueda Hacer milagros, no, pa' que vuelva el amor Que te olvidara y te dejara fue tu gran temor Y ahora que se cumplió, tu tiempo se acabó Y ya no vuelvas más, girl Dice que no se siente sola Que ya no ocupa a nadie Que ya todo le vale y va De loca diciendo a sus amigas Que toda la culpa es mía Y tú sabes que eso no es verdad No me sorprende que te quedes sola Cuando me busqué ya se fue mi atención De ti no quiero escuchar ni un hola Sabes que lastimarte nunca fue mi intención Es la nena que se motiva Al pelearme ella se cree una diva Wow, quería quererla de por vida Pero ella en discusiones se motiva Wow, la nena que se motiva Más y más, y más, y más, y más, y más, y más La nena que se motiva Más y más, y más, y más, y más, y más La nena que se motiva Más y más, y más, y más, y más, y más La nena que se motiva Más y más, y más, y más, y más, y más, y más Más y más, y más, y más, y más... Gracias.